Soy Ernesto Seltzer, ingeniero civil y soy el director de obras de Aerolíneas Argentinas. Estoy a cargo de la construcción de este hangar, el hangar 5, que es el hangar mayor de Seiza, en donde se va a hacer el mantenimiento mayor de la flota de Aerolíneas Argentinas. A ver, es un hangar que tiene 11.000 metros cuadrados de superficie libre. Como ven, no hay ninguna columna intermedia. Entonces, en realidad, la estrella de este hangar es la estructura metálica, que es una estructura hecha con materiales nacionales. Una de las premisas del proyecto de este hangar fue la de construir, de proyectarlo utilizando todo lo nacional que se pudiese. Este hangar era fundamental para poder evitar los costos de traslado, digamos, de mantenimiento mayor que hacen los aviones que se hacían en hangares del exterior. Por otro lado, este es un proyecto de la nación, de todo el pueblo argentino. Esto es Aerolíneas Argentinas, es la empresa del Estado, y es la empresa que hace posible la conectividad entre todos los puntos necesarios del país. Y la verdad que trabajar en ello y aportar un granito de arena, desde algo que mi función no es la aerocomercial, mi función es la de construir, pero construyo para una empresa que sí brinda un servicio que es imprescindible para la nación. Haber logrado que esta empresa vuelva a ser del Estado para todos nosotros es un gran orgullo. No es lo mismo hacer esto para una empresa privada que para hacerlo para las líneas argentinas. Este hangar lo preparamos para que Aerolíneas no tenga problemas de mantenimiento de aviones para los próximos 20, 30, 40 años. El último hangar que se construyó para Aerolíneas Argentinas se hizo durante el gobierno del general Perón y eso hace ya más de 60 años. Así que esto para Aerolíneas es un hito importantísimo y para mí en lo personal es un gran orgullo. Es un hangar que es el mayor hangar de Latinoamérica en cuanto a la luz libre. Yo soy un producto de la generación de los 70, me tuve que exiliar en el año 77, era estudiante de ingeniería, me exilié en España. Ahí me recibí primero como ingeniero, después me volví a recibir acá para no validar el título. Yo creo que las condiciones tienen que ver con la decisión del gobierno nacional de invertir en infraestructura que quede para el Estado argentino y para las futuras generaciones. Así como se ha creado el Ministerio de Ciencia y en realidad se ha invertido en programas como la formación de ingenieros. Uno de los problemas de nuestro país es la falta de ingenieros y este año tenemos el orgullo de saber que la matrícula en la Facultad de Ingeniería de la UBA ha sido mayor que la de Ciencias Sociales, cosa que no pasaba hace muchos años. Bueno, la inversión en infraestructura es básica y fundamental para el desarrollo de un país y esta infraestructura era imprescindible para que Aerolíneas pudiera proyectarse hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.